Buenas noches a todos, señor Intendente Municipal, autoridades municipales, equipo directivo del establecimiento, profesores, Departamento de Educación Física, Comisión Organizadora, alumnos, público en general. No tengo más que palabras de agradecimiento. Para nosotros es un desafío muy grande la organización de todo esto y realmente puerta que golpeamos a quien llamemos, tenemos el apoyo y el respaldo que realmente necesitamos para poder encarar este proyecto. Ya es la cuarta edición, vamos por muchas más, pero tenemos dos objetivos cada año que empezamos. Primero, mejorar y corregir cosas que vemos que no salieron como queríamos en la edición anterior. Y segundo, que más alumnos, más docentes se involucren y quieran participar en esto. Gracias a Dios, año tras año lo vamos logrando. No vamos a cambiar los objetivos, pero estamos muy contentos porque año a año vamos superando el número de inscriptos, superando las ganas de participar, intentando corregir errores que creemos que lo hacemos. Pero todo esto no sería posible si tanto los profes de educación física de otras escuelas, como los distintos equipos directivos, como el secretario de Deporte con el apoyo del intendente y toda la municipalidad de General Villegas, nos dan el apoyo tan importante que necesitamos para que esto salga como nosotros realmente queremos. Así que muchas gracias a todos, que disfruten estas cuartas olimpiadas. Vamos a estar todas las semanas, todas las semanas jugando a los diferentes deportes acá y como decía el padre, más allá de competir, lo más importante es compartir, estar, pertenecer a esto y en algún momento cuando ya termine la escuela secundaria poder decir yo formé parte en algún momento de la Olimpíada de la Escuela Técnica. Muchas gracias.